Este zapato viejo le salvó la vida a Negrito. Su historia es más increíble de lo que puedas imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple zapato viejo puede convertirse en el símbolo de la esperanza? Negrito cambia su destino con astucia, amor y un toque de magia. La conmovedora odisea de Negrito, el perro del basurero que conquistó internet con su zapato viejo. Había una vez un pequeño rincón en Argentina que, a los ojos de muchos, era invisible. Un lugar lleno de desolación y tristeza, un basurero olvidado por la esperanza. En este oscuro rincón, vivía Negrito, un perrito de pelaje negro y ojos llenos de inocencia. Su hogar no era más que un montón de desechos y su juguete, un humilde zapato viejo que encontró entre las ruinas. Negrito, a pesar de su situación, irradiaba energía y alegría. Sabía que las probabilidades de ser rescatado eran bajas, pero no se dejaba vencer. Con ingenio y determinación, inventó un juego para llamar la atención de los rescatistas que visitaban el basurero. Persiguiendo a los humanos por todos lados, llevaba en la boca su querido zapato viejo, como si fuera el tesoro más preciado. Los rescatistas, conmovidos por la ternura y el esfuerzo de Negrito, se encariñaron con él desde el primer momento. Durante tres días seguidos, intentaron rescatar a tantos perritos como fuera posible. Sin embargo, llegó el día en que tuvieron que partir sin Negrito. El corazón de los rescatistas se rompió al dejarlo atrás, pero las limitaciones del refugio los obligaron a priorizar a aquellos en mayor riesgo. Esa noche, Negrito se sintió más solo que nunca. Rodeado de la oscuridad y la basura, miraba las estrellas y se preguntaba cómo sería su vida si hubiera nacido en un hogar cálido y amoroso. Con esos pensamientos, se quedó dormido, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar. Uno de los rescatistas, con un corazón lleno de compasión, ideó un plan para revertir la situación. Había grabado un vídeo de Negrito persiguiéndolos con su zapato viejo, mostrando su deseo de ser amado y rescatado. Tan pronto como regresó a casa, subió el vídeo a Internet, esperando que la historia de Negrito llegara al corazón de alguien dispuesto a cambiar su destino. La magia de Internet hizo su trabajo. El vídeo se compartió rápidamente, alcanzando a miles de usuarios conmovidos por la historia de Negrito. Entre esos usuarios, estaba Tomás, un residente cercano con un corazón generoso. Al ver el vídeo, sintió una conexión instantánea con Negrito y decidió hacer todo lo posible para rescatarlo. Tomás se dirigió al basurero con determinación, buscando por todos lados hasta que finalmente encontró a Negrito. El perrito, que había estado esperando toda su vida por este momento, reconoció en Tomás a su salvador. En ese instante, supo que su vida cambiaría para siempre. Con Negrito en brazos, Tomás miró hacia el horizonte brillante, dejando atrás el basurero y llevando consigo a un amigo leal. Negrito, por primera vez en su vida, sintió el calor de un hogar digno y el amor de alguien que lo valoraba. Juntos, emprendieron un viaje hacia un futuro lleno de alegría y felicidad. Adoptar a Negrito no solo transformó la vida del pequeño perrito, sino también la de Tomás. El acto de darle una oportunidad a un ser inocente llenó su alma de satisfacción y felicidad. La historia de Negrito se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz del amor puede brillar. Aunque Negrito encontró su final feliz, aún hay muchos perritos en el basurero que anhelan una oportunidad para vivir lejos de la suciedad, el hambre y la desolación. Si en tu corazón nace el deseo de cambiar la vida de alguno de ellos, no dudes en hacerlo. Adoptar a un perrito es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo, y juntos, podrán construir un futuro lleno de amor y compañía. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia. Gracias.